Hola muy buenas, hoy traigo aquí un inversor, está hecho con una caja de una fuente de alimentación, de un ordenador vieja, aquí he puesto cuatro patas de goma, su asa para coberlo, aquí el enchufe, lo he puesto aquí, lo he cortado por aquí el enchufe, y aquí he puesto un interruptor que es de corte, para cortar la corriente de aquí, este de aquí, para echar a funcionar el inversor, este está en un lock, tengo un lock, esto es un fusible, para cuando se cargue, esto lleva dentro de una pila, lleva dentro de una batería, y se puede descargar con un cable de estos de un ordenador, ¿vale? con un cable de este, cuando lo enchufamos aquí, se le cuenta, vamos a ponerlo, ¿vale? aquí no funciona nada, me toca la luz, me toca atacándose, me toca atacándose, no funciona ningún circuito, ¿vale? está cagándose, le he puesto un relé para que le conecte el sistema, ¿vale? me he dicho que lo desconectamos, este hemos dicho que es para que puchene, ¿eh? ya está puchene, bien interesado, y ahora este ya empieza aquí a salir de 120 voltios, ¿vale? pues es terminoso, hay que parar y aquí corta la corriente, este, por ejemplo, esta batidora, otra batidora, ¿vale? aquí podéis ver que hay 600 vatios, 600 vatios, ¿vale? ahí la batidora, se ve bien que hay 600 vatios, ¿vale? y vamos a ver si puede con ella, el impresor, para eso lo echamos a andar, lo ponemos, ¿vale? vamos a pedirle que funciona perfectamente, el impresor, con 600 vatios, ¿vale? que funciona esta batidora, ¿vale? va perfecto, ¿vale? esto funciona mucho, va a dar una lámpara esta, de una casa, ¿vale? vamos a pedirle, ¿eh? esta funciona dentro de la lámpara, exactamente, ¿vale? con este inversor, esto funciona con 7 voltios, lleva 2 pilas de 7 voltios, y así puede estar una hora, hora, en mi, ¿vale? este luminoso, para apagar el render aquí, mientras el activado te ha descendido esta producción de 320, aquí corta la corriente, acarado, acarado, aquí te ayuda como un activo de la batería, y aquí hay un puertas fusibles, para que cuando esté cargando, si hay un fallo, como he llevado a otro jugador pequeñito, el inversor, que es para cargar la batería, aquí para dentro, esto lo que además va a propio sitio, vale, y con la batidura podemos hacer lo que queramos, vale, como para ti ya he visto, la batidura es de 600W y la mueve perfectamente, vale, o sea que esto también podría con un tarado, o puede con una radiada, o podría con una silla de cala, de cortada, de cortada, de cortada, y un montón de herramientas, puede funcionar el rato está funcionando más o menos una hora y media, puede estar funcionando, vale, entregar la potencia de 600W, puede estar funcionando una hora épico, vale, ya como os digo, suavemente va a pila, esta conexión de aquí suavemente es para recargar las pilas, para recargar las pilas, este se me ha quedado aquí, tengan cuidado, porque esto no funciona, y esto es imposible, vale, esto de aquí, es imposible, pues si hay un circuito, un fallo, o lo cual sea, como lleva dentro de un transformador, que hay que cargar la batería, pues se fundiría este es imposible, vale, para evitar que haya algún cuarto circuito o algo, como podéis ver, como podéis ver, hace un ruido, vale, como podéis sentir como tiembla, nuestro inversor, y como tenemos aquí la luz que está sumida, vale, que va más excelente, esto podría con esta luz, y también podría ir con la batidora, ahora a ver, vamos a ir porque no tenemos aquí ningún ladrón para echar a andar, pero vamos, que puede que haga más cosas, perfectamente, nuestro inversor, las patas, las patas, este son todo reciclado, no hay nada aquí que sea nuevo, vale, la fuente de alimentación, esta caja es de una fuente de inversor roto, ya quemado, fuente de alimentación, las patas son de un inversor roto, este es robador también, se ve por aquí, es también de un inversor roto, todo reciclado, vale, y nuestra asa, y como podéis ver, esto se ha quedado perfecto, vale, cuidado, podéis ver que está aquí esto funcionando, nuestro inversor, nuestra luz 220V, compartidora, o nuestra ex�� la latidora, entonces voy a abrir con el poder, vale, bueno, pues ya está, espero que este vídeo os haya gustado, este tiene movimiento, dentro no lo desmonto porque le he metido un cholo en la tierra y le he contado mucho trabajo ya si queréis alguna duda o tenéis alguna pregunta o algo pues me las diceis y yo os lo digo por internet así que muchas gracias por esta atención, hasta el próximo día